El momento en que hay un poquito que viene Me encanta porque voy aquí como durmiendo voy acostado Entonces tengo que ir acostado porque si voy más derecho Pero ya estaba puesto así yo creo ¿A quién te lleva? Te abro el sonro ¿A quién te lleva? Para que se te salga de acá en la cabeza Estaría bien brutal porque estaría así Corriendo bombos, aquí cualquiera Corriendo bombos, cualquiera llega ¿Quién tú llevas aquí durmiendo? ¿Tú tienes un pana que tú llevas a todo el lado durmiendo? Mira, una de las cosas que a mí no me gustaba cuando yo compré este carro es que tenía, esto es, mira, mecánico aquí en este lado y en ese lado de allá es, ay, chiqui, chiqui, chiqui O sea, cada vez que yo le dé a esto, si le doy, no, aquí se cae El de la espalda es una ruedita Para mí eso es vintage Tienes que darle a la renta Pero ya sabes que voy acostado todo el viaje Descansa, descansa, querido amigo Que es la que hay Descansa Me siento como, yo tenía panas cagos que iban guiando casi así O sea que mi passenger tiene que ser cago Tú sabes que yo siempre cuando, cuando era chiquita que todavía no tenía 16 años ni licencia Decía, mano, o sea, esas ideas que uno tiene cuando es bien joven Bueno, cuando yo tenga carro voy a ir siempre, siempre, siempre con las ventanas abajo Yo siempre pensaba eso Es que cuando uno era chiquito no pensaba en el calentamiento global ni los polvos del Sahara Ni nada de eso Siempre voy a andar ahí con la ventana abajo Mi primer carro fue un Honda Civic del 96 Wow, mi primer carro fue un Honda Civic también El 96 Todo el mundo andaba con un Honda Civic por ahí Dos puertas violetitas Y la gente me llegó a parar Y como que miren cuánto me lo vendes Y yo Ya no hace los carros como antes Porque la gente quiere ese carro Pero parece que era un carro que me gustaba mucho Este Y a mí me encantaba Mi primer choquecito fue en ese carro ¿Quién te enseñó a guiar? Mi papá Pero yo nunca he chocado Esto fue en un parking Este Que me chocaron Literalmente Parqueándose Estacionándose Yo Aprendí a guiar con mi papá Y yo Mi papá siempre me ha dicho Tú tienes una súper buena habilidad para guiar Y yo considero Que guío súper bien Que yo rompo el molde Y el mito de eso De que las mujeres guían mal Bueno, hasta ahora Yo no he tenido ningún percance Llevo contigo aproximadamente Tres minutos Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Ayer yo pasé un susto brutal Porque Yo iba con un pana en un carro Y nos estacionamos En una avenida Y cuando él está dando para atrás Salieron de la nada brincando Esta gente que reparte los periódicos Y de repente sentimos un cantazo atrás Y fue que el chamaco le dio al carro Como que cogelo suave Y el pana mío se va agitado Mira Pero ¿Cómo ustedes se les van a meter los carros ahí atrás? Bueno Había una pelea brutal Y él no estaba ni agitado con ellos Era el mismo susto Porque él nunca ha chocado Él nunca le ha dado a nadie Pero esta gente que reparte los periódicos en la calle Son unos del débol Yo los veo entre los carros Y brincando Y corriendo Algo de malicia tienen que tener Porque obviamente Estar entre los carros está fuerte Bueno Por eso es que hay una prohibición De no ventas en las luces Aunque verdad Aquí no se respeta Pero Eso es Ok ok A mí me dijeron eso Aquí se supone que tú no vendas en las luces Pero sí Pero Un momento El agua Los dulces El periódico Así es Alguien no está siguiendo las leyes Digo Somos en Latinoamérica Igual Tú te vas a un montón de países en Latinoamérica Y ves que hay un mercado completo En las luces Venden de todo En Colombia te venden cables de celular Y todo eso Te van por O sea Frutas De repente parece una plaza de mercado Flores Tú Tú y yo Tenemos algo bien en común Que es los viajes Sí Yo Y por eso esta pregunta Lo de guiar ¿Cuál es el De los países que has visitado El que más alcohol es En la carretera? Ah no República Dominicana Santo Domingo ¿En serio? Por encima de Por encima de Perú Marruecos Yo estuve en Honduras Este Yo hice una película hondureña No sé ¿Tú te acuerdas? Sí Con Benji Exactamente ¿Quién paga la cuenta? Exactamente Entonces Benji El director de Mi Verano con Amanda Para los que no lo sabían La película O sea La estrella más espectacular Y Rodríguez Chicho Claro Muchos Muchos Estuvieron esas mierdas No sé Porque no hemos estado En una película Tú y yo juntos Pero La hacemos Pero ya Vamos a hacerla Es que estamos en la época De la autogestión Sigue Entonces Anyway Estuvimos en Honduras Grabando Yo estuve como Doce semanas y media Y después volví Obviamente Para el estreno De la película Y lo impactante De Honduras Era La inseguridad Yo iba Con un guardia al lado Con un arma larga ¿En serio? Sí Yo siempre estuve escoltada Por un O sea Casi todo el mundo Anda con alguien Que los protege en la calle La cosa está bien mala O sea Es el país Más pobre Después de Haití En Latinoamérica Wow Yo pensaba Que la cosa en Venezuela Estaba mala Bueno Yo creo que ya está alcanzando Se van a los palos Yo creo que entre Honduras Y Venezuela Venezuela puede que esté Más precario ahora mismo En cuestión de necesidad No hay Bueno señores Tremendo Tremendo Sport turístico Vayan a Honduras Vayan a Venezuela Mira no Pero bendito Esto puede llegar A amigos hondureños Que yo tengo Y hay lugares hermosos En Honduras Como Roatán Tiene unas costas de playas Increíbles Con delfines No le quita Ni a Venezuela Ni a Honduras Que sean espectaculares Y su gente también Pero el back trip De todo esto Es que sitios tan espectaculares Tengan alta incidencia criminal Que evite Que gente de otros países Bueno la primera vez Que yo viajé Fue a México Mi abuelo no quería Que yo fuera Porque secuestraban gente Yo voy a México México fue el primer país Que yo visité Fuera de Estados Unidos Y Puerto Rico Ok Y cuando yo llego A las 4 de la mañana Al aeropuerto En DF Y yo estoy pasando Y veo los periódicos Uno de los periódicos La primera plana Lo que dice es Sube un 25% La tasa de secuestro En el DF Y tú estabas allí Y en ese mismo momento Un tipo me mira y me dice Señor taxi Venga, venga Y yo asustado Porque yo digo No me va a hacer Porque uno se asusta Porque uno vive en esta isla Y mucha gente no A veces yo oigo la gente Hablando de diferentes países Que yo he visitado Y con el miedo Que hablan de ese país Y es un bus trip Porque lo que saben De ese país Lo saben por internet A nosotros no nos llegan Las noticias buenas De todo el mundo necesariamente No Y eso es un bus trip brutal Pues mucha gente No se atreve ir a la India Porque la India Obviamente Tiene una alta incidencia De robo y criminalidad En diferentes ciudades Que son capital Que son centro Que son Metrópolis como tal Pero cuando tú te vas A las afueras A los pueblos pequeños Y todo eso Que yo tengo amistades Que sí se han tirado Esos trucos hardcore Ellos me dicen Eric Esto es otra cosa Sí, pero también depende Si vas solo Mujer sola Yo no se lo recomiendo O sea Vaya Ven grupo Lee un montón Antes de llegar Por ejemplo Yo estuve El año pasado Fui a Turquía Para mí Uno de los países Más espectaculares Que hay Estuve en Estambul En Capadokia En Izmir Y son cosas Que hay que ver Me da pena Que haya pasado El golpe de estado Reciente Y las dificultades Que tiene Un país rico Un país poderoso Pero tú dices Guau Turquía ¿Cómo me voy a manejar yo? ¿Qué ropa me llevo En la maleta? Tengo que ponerme La burka ¿Cómo es? Sí, con las leyes Porque aunque tú seas Tú turista Las leyes Te aplican igual Sí Pero por ejemplo No es como Arabia Saudita Arabia Saudita Es de las más Conservadores De los musulmanes Por ejemplo Y tienen que bajarte Desde el avión Con la burka Pero Turquía No, no, lo tienes que leer Antes de llegar al país Turquía es el más liberal O sea, te puedes poner Mujer Unos pantalones cortos Y no va a pasar nada Porque es un país Un poco más avanzado De todos sus ideales Y de su religión Y su conciencia Y sus reglas Pero un poquito más Liberal En ese sentido Que otros países Pero no hay necesidad Y esto me pasa Yo lo veo mucho En la gente que viaja Que son bien Haters Con las leyes Y la cultura De los otros países Y no quieren Seguirlas Para estar ahí Que eso a veces Me pasa mucho De ver gente Que dicen Ah, esta gente Son bien cerrados Yo no voy a seguir Esa ley Nada ¿Cómo van a tratar Las mujeres así? Ok, está bien ¿Para qué tú vas Al país A visitarlo Y ver la cultura Desde afuera O hacer un golpe de Estado No, no Hay que sostenerse a las reglas La vida es de reglas Y de limitaciones Y no es nuestra cultura Tú sabes Yo sé Yo estoy seguro Que si yo te pregunto a ti En qué momento Entonces te has sentido Más en peligro En esos viajes Tú vas a decir Cuando nos encontramos En Barcelona Eso te lo tienes que decir A mi mamá PONIENDO PON Así cualquiera PONIENDO PON Así cualquiera PONIENDO PON PONIENDO PON Cualquiera llega PONIENDO PON